Lamentablemente la principal víctima es el pueblo ecuatoriano, pero lazo a un gran fraude democrático, llegó repleto de mentiras a la presidencia, durante el ejercicio de gobierno, además de incumplir todas sus ofertas electorales, demostró gran ineptitud, gran corrupción, escándalo de corrupción por doquier, violencia inaudita, somos de los países más violentos de América Latina y es decir, la tendencia a acabar como de los más violentos del mundo, y se comprobaron sus participaciones en caso de corrupción y se empezó un proceso de juicio político que, bueno, lo estaban destrozando porque la evidencia sobra, y ayer fue defenderse a la Asamblea, diciendo que esto es una maravilla, y hoy declara muerte cruzada, eso significa anticipar elecciones, donde disuelve la Asamblea, pero también hay elecciones presidenciales, una figura parlamentaria que está en la Constitución del 2008, precisamente para superar la crisis política. Yo creo que la mejor en los hechos, la mejor solución, que se pueda dirigir un nuevo gobierno, porque de salir la soproviso político lo reemplaza su vicepresidente, que lo mismo. Sin embargo, es necesario decir que no es constitucional, porque los causales, al menos el causal que está invocando, y que ningún otro es válido, para anticipar elecciones de grave conmoción social, y esa grave conmoción social no existe, lo que existe es un juicio político en total apego a la Constitución. Y ahora, expresidente, ¿qué va a suceder por los próximos meses con un presidente que está gobernando a través de decretos, sin una función legislativa, que en este momento sería una fiscalización para él? Hay que ver qué pasa, porque todavía hay posibilidades. Nuestro bloque siempre ha estado dispuesto a ir a la casa, es necesario. Nuestro cargo siempre ha estado a disposición del pueblo ecuatoriano. Pero hay otros sectores de Asamblea que están presentando acciones constitucionales para impedir el decreto que en realidad es inconstitucional, pero peores cosas hemos visto. Había golpes de Estado y hoy no ha pasado nada. La consulta en 2018, el llamado Trujillato, la toma por la fuerza de función del Estado y tantas cosas más. O sea, esta es una raya más del tigre. Pero en todo caso, es claramente inconstitucional. De ganar esas acciones constitucionales que van a presentar, yo presento el presidente de la Asamblea, ciertos sectores legislativos, se bloquearía, se derogaría el decreto de lazo al declaro inconstitucional y se continuaría con el inicio político. De continuar válido el decreto de lazo, bueno, tenemos que preparar esas elecciones y derrotarlo una vez más esas elecciones. Tienen tres meses, sí, para gobernar por decretos y asamblea, pero saben que van a perder las elecciones. Ustedes van a pensar un y mil veces antes de seguir con trapacerías destrozando al país, porque saben que si llegamos nosotros no tendrán dónde esconderse, no por espíritu de revancha, aunque no han perseguido seis años, por espíritu de justicia, de verdad y de transparencia. Y ahora, el partido de la Revolución Ciudadana tuvo buenos resultados, tanto en Guayas como Pichincha. ¿Cómo sería ese camino a las elecciones para el partido? Todas las encuestas nos dicen que estamos extraordinariamente bien. Por supuesto, seguimos perseguidos. Yo tengo una condena por intruso psíquico para impedirme regresar al país, porque si estamos bien conmigo afuera, imagínense, pues estoy aparte conmigo adentro, ¿no? Soy el líder histórico de la Revolución Ciudadana. Entonces, de todos modos, trabajamos como si no tuviéramos un solo voto, pero creo que no podíamos tener un mejor escenario. O sea, la gente reconoce que somos nosotros los que hemos fiscalizado el aso, lo que siempre hemos defendido en común. Acá vamos a tener una victoria aplastante en las elecciones seccionales del 5 de febrero. Esas autoridades seccionales acaban de posesionarse, entonces tendremos esos apoyos locales y las perspectivas son ideales para una gran victoria electoral cuando convoquen elecciones. Pero la crisis económica dentro del Ecuador no cesa y este primer decreto que lanza el aso luego de disolver la Asamblea es una reforma tributaria. ¿Cómo impactaría a los próximos meses a los ecuatorianos? Las trampas de siempre... Bueno, hay que ver crisis económica para quienes, ¿no? Porque para la mayoría del pueblo ecuatoriano sí hay crisis económica. Volvió la migración. La gente no tiene esperanza en su propia patria. Son exiliados de la pobreza, vuelve la migración, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos. Pero los bancos siguen rompiendo récord de utilidades. Y el presente banqueo. Y su banco rompe récord de utilidades. Así descarada. Es la audacia en el manejo del poder en función de su beneficio propio, ¿no? Y esa gente llega al poder para utilizarlo en función de su beneficio, de sus grupos, de sus negocios. Esa es la peor corrupción. A la toda Latinoamérica y el mundo entero entiendan que es la peor corrupción que existe. El utilizar el poder no para el bien común, sino para fines privados, un negocio privado. Entonces, los bancos están rompiendo récord en utilidades, pese a que la economía está quebrada, pese a que la gente tiene que mirar, y el presidente es banquero. La reforma tributaria es una trampa. Está deshaciendo lo que hizo él mismo hace unos meses. Creo que fue Moreno, pero él cogobernó con Moreno. Pero nos mete una trampa ahí, ¿no? Está aumentando el monto de deducibles, que ellos mismos lo redujeron. Deducibles de gasto de salud, gasto de educación, de arriendo, que además sirve para control tributario. Porque el rato que usted puede deducir los gastos en salud, le pide al médico, le pide al dentista, le pide al ginecólogo, la factura correspondiente. Y ese dentista, ese ginecólogo, ese médico, tiene que declarar impuestos también, que antes no lo declaraba. Eso lo pusimos nosotros, el deducible. Y redujeron el deducible, lo están subiendo de nuevo con una medida para ganar popularidad. Pero vienen las trampas. También están poniendo que vuelva a ser, lo cual nosotros eliminamos, confidenciales de declaración de impuestos a la renta. ¿Por qué? Para ocultar que no pagan suficiente impuesto. Entonces, hay que estar muy atentos con esa reforma que está presentando. Esta gente no hay cómo confiar. Todo es en función de su bolsillo. ¿Y cómo deberían entonces reaccionar los líderes latinoamericanos en la región? Hay varios gobiernos que podrían decir algo. La misma OEA, hemos visto el rol que ha tenido en algunas elecciones en partes de la región, ¿no? La vaga que no tenga ningún rol, no sea más linda. Si no, de facto. Ya se metió a darle apoyo a Lazo, al igual que la Conferencia Episcopal, que es de extrema derecha en Ecuador, a diferencia del Papa Francisco. En todo caso, que tiene una visión social muy clara, sobre todo para América Latina. En todo caso, creo que nuestra Constitución es bastante completa para darnos la capacidad de resolver estos problemas dentro del marco constitucional y en democracia y sobre todo en paz. Y eso es lo que se está haciendo. Lazo está rompiendo la Constitución, pero eso no lleva a elecciones. Es una válvula de escape para la grave crisis que tenemos de elegir un nuevo gobierno en paz y en democracia, aunque es un componente fundamental de democracia el Estado de Derecho y se está rompiendo ese Estado de Derecho. Pero al menos se conservan las elecciones y la gente tiene oportunidad de votar y eso baja tensiones. Y también hemos visto en los últimos días presión por los grupos sociales, grupos indígenas, de educadores, de universitarios que están presionando para que haya una respuesta del gobierno. ¿Qué será los próximos meses para las calles de Quito que hemos visto cómo se llenan de personas para presionar al gobierno? ¿Veríamos algún movimiento ahí entre las bases de los movimientos políticos? Mire, si Lazo lograba comprar asambleístas, estaba vendiendo todo el Estado de la forma más descarada, de la forma más inmoral para lograr un tercio de votos en asamblea y bloquear su destitución porque para el impeachment se necesita dos tercios de la asamblea. Si Lazo lograba ese resultado, las calles hubieran reventado porque ya la gente no lo aguanta. Él sabía eso porque probablemente podía comprar a los asambleístas, pero sabía que las calles le iban a reventar y no iba a poder gobernar y ha preferido inconstitucionalmente llamar a elecciones anticipadas, lo cual yo creo es una solución integral, pero hay que reconocer que está forzando, por decirlo menos, la Constitución porque no hay los causales para esa muerte cruzada. Pero hay que tener cuidado, no es lo que no se tiene muchas veces desde el periodismo de Europa, todo el mundo se llama movimiento social, maestro, indígena, hay gente que es profesional en el cabo, hay gente que fue cómplice para llevar al Lazo que hasta el último día estaba con Lazo y ahora que se donde el barco son los primeros de abandonar. Entonces hay que tener cuidado en todas esas cosas en lo personal. Yo creo que la Constitución dando lo suficientemente, los suficientes instrumentos como para resolver esto en forma constitucional, pacífica y democrática, sin necesidad de violencia callejera, protesta que destruyan propiedad pública y privada como acostumbra en ciertos grupos. ¿Y cuál es su opinión de los movimientos que ya hay en cuanto al tema preelectoral? Vemos a políticos, asambleístas que ya están diciendo que podrían ser ellos candidatos a la presidencia. Sí, en Ecuador todo el mundo se considera presidencial, no es la característica de la democracia inmadura, no tiene sentido la ubicación. Primero hay que ver si continúan las llamadas elecciones porque le insisto, va a haber, ya se presentó una por parte del presidente de la Asamblea, vigiles aquí, se las acciones constitucionales y protección que se llaman y el inscrito derecho tiene razón y la Corte Constitucional tiene capacidad y puede decidir parar ese llamado a elecciones de plazo y la disolución de la Asamblea y que continúe el vicio político. Entonces, hay que estar a la expectativa que no está nada dicho. Pero en caso de que vayamos a elecciones, qué bueno, qué bueno que haya tanto desubicado que se crea presidencial. Eso aumenta nuestra probabilidad de éxito. En el tema legislativo también va a ser una carrera política muy difícil porque ya veíamos días antes de la disolución de la misma, varias personas se salían, se desafiliaban de sus partidos, había mucho movimiento, mucho rumbor de que se compraban votos, alianzas. ¿Qué piensa de todo esto? Y ya va a ver si vamos a elecciones cuántos votos sacarán esos asamblistas de alquiler, que creían que se sacaron el premio gordo. Extorsionar a lazo porque ni siquiera quieren a lazo. Hasta su propio codiario a través de lazo sacar el máximo provecho ministerios, agencias, etcétera. Y se quedan sin nada que se llama elección de anticipada. Y si quieren ser candidato vamos a ver cuántos votos sacan. Ojalá se inaugure o se recupere la decencia en el quehacer político que eso ha destrozado. El lazo ha destrozado la moral pública con compra descarada de asambleistas y asambleistas que descaradamente se vendieron. Y vemos desde varios sectores que ya están pidiendo que usted vuelva al Ecuador. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Que le están diciendo que es el momento de que vuelva a la revolución ciudadana y el rol que usted todavía tiene en la política ecuatoriana. Mire, somos de lejos el movimiento más importante. Y con la ayuda de Dios del pueblo ecuatoriano y jamás confiándonos, siempre trabajando como si no tuviéramos un solo voto vamos a ganar las próximas elecciones. Y si yo estuviera allá la vamos a ganar con mayor amplitud y por eso no me van a regresar. No es mi voluntad eso. A mí me pusieron 51 procesos penales. Me condenaron antes de la inscripción en el 2021 para la elección en el 2021 era septiembre del 2020. Me sacaron a rompesinchas a toda velocidad en plena pandemia. Cuando te estaban parados todos los juicios excepto de flagrancia continuaron con el juicio contra nosotros y me sacaron una condena por influjo psíquico. Entonces son capaces de cualquier cosa para tratar de impedir que regresen a mi patria. Pero en todo caso no lo van a poder lograr. Es todo cuestión de tiempo pero no le puedo decir en este momento una fecha terminada de mi regreso al país además de que mi vida mi familia como lo anunció el pueblo ecuatoriano está por el momento en Europa.